Vamos, vamos con la derecha de ahí, vamos con la derecha de ahí, vamos con la derecha de ahí. Vamos con la derecha de ahí, vamos con la derecha de ahí. Vamos, vamos con la derecha de ahí. Vamos con la derecha de ahí, vamos con la derecha de ahí. Vamos con la derecha de ahí, vamos con la derecha de ahí. Vamos con la derecha de ahí. Vamos con la derecha de ahí. Dale, dale Marito, dale. Vamos con la derecha de ahí. Dale, ahora con la izquierda. Dale, ahora con la izquierda. Vamos con la derecha de ahí. Vamos con la derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡El cable! ¡El cable! ¡La hecha! ¡Ahora es! ¡Con dos bolas! ¡A tres! ¡Montado en el suelo! ¡A tres! ¡Se te ha caído los baños! ¡Ahí está! ¡Ah, pues dale! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Ahora con tres! ¡Ahora con tres! ¡Vale, dale, dale! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Aquí va! ¡Subió con dos! ¡Subió con dos! ¡Como la va a lanzar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Deja la caer, Ale! ¡Deja la caer! ¡La tiro! ¡Parece que la cara coa y se te cae! ¡Eh, eh, eh! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Eh, eh! ¡Han amostado, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Es un cacharro! ¡Ahí está! ¡Han amostado! ¡Han amostado! ¡Eh, eh! ¡Otra! ¡Vamos ahí! ¡Otra! ¡Otra! ¿Qué te ha hecho, tío? Ahora es un mate. Ahora es un pro. Y ahora... Ahora hasta atrás. Oye, ¿por dónde va...? Ya por el último. Pero viste como va a subir el nojo, porque es hecho lo que estaba diciendo. Ya ha acabado, ¿ves? Ya ha acabado, ¿ves? Torre Jiménez, tú eres el último. Venga, acaba. Ya ha acabado. ¿Ya ha acabado? Sí, sí.